Derivado del monitoreo preventivo realizado en el CEDO Centro Histórico, se observa a un individuo en actitud sospechosa que se aproxima a un vehículo que se encuentra estacionado y se lleva a las autopartes. Continúa la marcha y le dan seguimiento mediante las cámaras, mientras se coordina la acción policial. Más adelante, se aproxima a otro vehículo y realiza la misma acción. Se retira apresuradamente y, a continuación, arriba la unidad policial. Interceptan al sujeto y realizan su aprehensión y traslado a la agencia del Ministerio Público. Se recuperan las autopartes robadas. Gracias. 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 Gracias.